Bueno, sigo con los productos terminados, como os decía, si este es el primer vídeo que estáis viendo antes del otro, os dejo por aquí la primera parte, porque bueno, tenía muchos productos que enseñar, así que lo he dividido en dos. Como os decía, sigo enseñando los productos terminados, os enseño estas pestañas individuales de Essence, que son las Frame for Fame o Frame for Frame, que son pestañas individuales, traían su propio adhesivo, lo que pasa es que yo ya he probado el adhesivo de Essence y no me ha gustado nada, no termina de secarse, probé el grande en sí, o sea, compré lo que es el adhesivo grande sin probar este, y lo que me pasaba es que cada vez que estornudaba o pestañaba un poco así más fuerte, se me quedaba el párpado pegado, o sea, es como un adhesivo que no termina nunca de secarse y queda como súper gomoso. Las pestañas estas me encantan, me encantan, me encantan, lo que pasa es que claro, son pestañas individuales que están muy bien, pero mirad el packaging, bueno, lo que es la cajita es pequeña y no sé cuánto cuesta, pero creo que rondará los 2€, 3€ o una cosa así, y claro, luego yo compro en Buying Coins las pestañas individuales, que me sale una caja por 90 céntimos o 1€ o una cosa así, entonces me sale más rentable comprarlas en Buying Coins, que al final es que son iguales. Entonces, me han gustado, repetiría, pero por el precio quizás me vaya más a las de Buying Coins, pero si no os gusta comprar en Buying Coins, no lo habéis comprado nunca, y tenéis estas a mano, os las recomiendo porque están súper bien. También he terminado el eyebrow designer de Kiko, ya ni me acordaba de él, o sea, que para que veáis lo súper imprescindible que es en mi vida, ya os digo, ya ni me acordaba, para las que no sepáis lo que es, es que no quiero ni abrirlo porque se ha hecho una mierda, pero bueno, es un fijador de cejas transparente, se vende como, pues en Kiko, eyebrow designer de Kiko, suele rondar los 7€, una cosita así, pero cuando las máscaras de pestañas de Kiko se ponen en oferta, 3,90€, este producto también baja de precio, y bueno, está muy bien. Yo lo que pasa es que antes me estaba dejando las cejas más gruesitas porque las tenía muy finas, y necesitaba mucha fijación porque tenía, pues ya os digo, las cejas muy gruesas, muy rebeldes, y necesitaba fijación. Ahora que ya he conseguido dejarme las gruesitas, y bueno, estoy intentando arreglarme esta, porque tengo ahí como una calvita que no me deja maquillármelas como yo quiero, o hacérmelas como yo quiero, pues bueno, no me lío, que ahora mismo no necesito una fijación extra, o simplemente con mi máscara con color me vale, así que ahora mismo no repetiría con ella, pero me parece un producto muy bueno. También he terminado este secante de uñas de Essence, era en spray, me encantan estos secantes, me encantan, me encantan. Tengo que ir a Artea ya, a por el de Flormar, porque nunca lo he probado, pero me gustaría, además es bastante grandecito, me lo regaló una suscritora, un besazo desde aquí, y bueno, es que me ha encantado, todos los secantes de uñas me encantan, porque yo soy súper impaciente, me parece que funcionan bastante bien, sobre todo estos que son en spray, no lo he vuelto a encontrar por ningún stand de Essence, ni este, ni las gotitas secantes, así que, pero bueno, que si lo encontráis a mí me gustaba mucho, y la verdad es que sí que he notado cómo se secan antes. Bueno, os enseño tres muestritas que he gastado, la primera que os enseño es la manteca corporal protectora de Argan, la máscara, uy la máscara, madre mía, cómo estamos, la crema de Argan es la que yo utilizo para el rostro y me va genial, 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 ya os hablaré del tema de rostro, ya sabéis que estoy estudiando y estoy aprendiendo un montón, esta también me ha ido súper bien, son súper hidratantes y me encantan, y probablemente la compré, lo que pasa es que tengo 50.000 mantecas y quisiera gastarlas un poquito. Al igual que esta, que es la manteca corporal de cacao, ya llevo mucho tiempo guardando estos productos y bueno, ya la compré, ya os la enseñé, la estoy utilizando y me encanta, que es la manteca corporal de cacao de Yaya, son las dos de la misma marca. Y bueno, la siguiente muestra que os enseño es esto, que no sabía enseñároslo, pero digo, a lo mejor a alguien le puede venir bien, que es esa marca que veis ahí, que pone Isone Nature, que es un anticelulítico de aloe vera certificado. Bueno, pone aquí que alisa la piel de naranja, yo no lo he utilizado para eso, sino que bueno, yo cuando me hice la depilación con diodo, pues para que no se me irritara, me hice de las axilas, para que no se me irritara, me dieron un montón de muestras de esto que es aloe vera. La verdad es que lo he probado también para alguna vez que me he quemado con la plancha o que lo que sea que necesito calmar en el momento y me ha ido súper bien, es bastante refrescante y la verdad es que en el momento calma un poquito, así que bueno, cualquier cosa que yo creo que tenga aloe vera va muy bien. Muy a mi pesar he gastado los Sexy Mama de The Balm, nunca pensé que hubiera, que gastaría unos polvos compactos, están, les queda ahí un poquito, pero están hechos una mierda, la verdad, y bueno, traían aquí su espejito, como veis, es que es precioso, es un packaging preciosísimo, y bueno, traían 7,08 gramos, unos polvos que tenían un pelín de color, me recordaban mucho a los polvos de Oz que también se me están acabando, de los de la colección de Oz de Essence, y bueno, estos polvos deciros que no me han secado nada, porque ya sabéis que yo tengo la piel súper 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 seca y a la mínima que me dé cualquier polvo, tengo que andar con mucho cuidado, incluso lo que es el colorete y el iluminador, tengo que aplicarlo en su justa medida, porque incluso ese polvo me seca, entonces, fatal. Pero bueno, se me ha ido secando mucho más, pero al principio no la tenía tan tan seca, y de vez en cuando pues me gustaba un poco matificarme. La zona de las ojeras, simplemente, entonces un poquito la zona de la ojera, un poquito la barbilla y tal, siempre que digo, no es que tengo la piel muy seca y se me ve súper brillante, es porque tengo 500.000 focos alrededor y quieras que no, pues da luz y calor y se me ve la cara brillante, pero es nada más que por eso. Lo he dicho, no me quiero enrollar. Me han ido súper bien, son los de The Balm, como ya os digo, me han ido súper bien para la zona de la ojera, no me han resecado nada, son polvos con un poquito de color, incluso que no me veía la cara mate, me la veía un poco pues eso, fijada el maquillaje, pero no estaba mate del todo. He gastado también estos algodones de Bele, de la marca de Eroski, traen 120 unidades, creo que costa un euro y pico, son algodones sin más, y no me voy a enrollar más, porque es que son algodones que no se me han despeluchado, no me han ido mal, y que si voy a Eroski los repetiré, si voy a Mercadona repetiré con los de Mercadona, si voy al día repetiré con los de Día, o sea, es que al final me da igual, porque casi ni los uso, porque es que me dan mucha dentera, y voy a dejar de hablar de algodones porque me estoy liando yo sola, y me están dando mucha dentera. Y bueno, ya para ir terminando os enseño toallitas desmaquillantes, a ver cómo las pongo, toallitas desmaquillantes, estas tres son de Día, de piel seca y sensible, que sabéis que son las que utilizo siempre, para las que me veáis por primera vez, deciros que yo las toallitas las utilizo a modo de algodón, porque ya os acabo de decir que me da mucha dentera el algodón, entonces no puedo desmaquillarme con algodón, simplemente pues el bifásico lo impregno en la toallita de desmaquillante, y con eso me desmaquillo, luego voy al lavabo, tal, no sé qué. Es que lo repito una vez más, por si acaso no me lo habéis escuchado antes, y bueno, ya sabéis que desmaquillarse con toallita es un pecado, y no quiero que me malinterpretéis. También he gastado estas, que son las de Primark, que las utilizo para retirar los swatches, y bueno, sin más, la verdad es que no están mal, cuestan 1,50€ y son 50 toallitas, traen dos packs de 25 cada una, y bueno, pues lo he dicho, no están mal, aunque, no sé, cada día vienen más secas, huelen peor, no sé, seguramente un día de estos dejaré de comprarlas. Y ya por último os enseño el bifásico de Yadya, también, como os decía, que es el que impregno en las toallitas. Me vais a perdonar, estoy es que hiper espesa, madre mía. Y lo he dicho, cuesta 2,00€ y pico, 3,00€ y pico, casi 4,00€, por ahí. Me va súper bien, ya sabéis que mi favorito es el de Mary Kay, pero bueno, no voy a andar comprando siempre el de Mary Kay, este me hace el apaño súper bien. La única diferencia que le encuentro con el de Mary Kay, no es en cuanto a retirar el maquillaje, que realmente me lo hace muy bien, sino que con el de Mary Kay me notaba la zona del contorno de ojos súper hidratada, y con este pues me la noto normal, como cuando me lo limpio, pues que se queda como sequita la zona, que luego tengo que hidratarlo. Pero con el de Mary Kay me pasaba eso, que ya notaba la zona como hidratadita, según me estaba desmaquillando. Así que nada, lo dicho es que va muy bien, trae 120ml y lo recomiendo un montón. Y nada más, hasta aquí el vídeo de productos terminados, como os decía, hay una primera parte que os la dejaré por aquí, seguramente están en los dos vídeos subidos el mismo día. Quería comentaros que he grabado así como 107 veces el vídeo de la trenza en diadema, que me lo visteis también en el haul, os he dejado por aquí, o no os lo vuelvo a dejar por si acaso, el vídeo del haul. Lo he intentado muchísimas veces, pero no encuentro cómo grabarme yo a mí misma para que se vea, porque me tapa la mano cuando lo voy haciendo. No sé cómo lo haré, lo intentaré hacer, si no le pediré ayuda a alguien, pero no os prometo nada de momento hasta que no encuentre la manera de hacerlo. Pero estoy intentándolo. Y nada más, que espero que os haya servido de ayuda estos dos vídeos, espero que os haya podido un poquito orientar mi opinión, si estabais pensando en comprar algo de lo que os he enseñado, que como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por verme, nos vemos muy, muy prontito, eso espero, que ya sabéis que ahora con la academia ando un poquito liada, y nada más, que os mando un besazo enorme y hasta el próximo. ¡Chao!